Música Seguimos aquí en Canal 10 ofreciéndoles estos flases informativos desde IFEMA en esta Feria Internacional de Turismo FITUR 2019 y ahora nos vamos hasta el municipio de Los Realejos estamos con Carolina Toste, ella es la concejal de turismo Muy buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos la presencia de Los Realejos como siempre en FITUR ¿Qué ofrecen ustedes este año aquí en la feria? Pues nosotros ofrecemos lo que es el turismo ornitológico que se abre puertas también en el municipio de Los Realejos un turismo también activo que no deja indiferente a nadie el binomio turismo-deporte también tenemos, cómo no, poner en valor nuestras fiestas del municipio de Los Realejos que somos el municipio con mayor número de fiestas de toda España y también, cómo no, nuestro turismo gastronómico que la verdad que ponemos en valor nuestros productos locales que son muy buenos Música 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 Música